No, absolutamente. Lo que pasa... Perdón, seguimos. Sí, decime. No, perdoname vos a mí. Yo me imaginaba que estás partiendo vos de esta idea, perdoname que me meta en tu pensamiento, Maxi, ¿no? No, absolutamente, porque además te cuento que lo viví en carne propia. Por eso te lo puedo contar porque lo viví. Sí, aparte partimos de una premisa natural. Si partimos de la premisa que nosotros, vos, yo, lo que fuéramos, estamos convencidos de que esto no es una separación, de que por un lado está el arte, por un lado está la vida cotidiana, porque se pueden, todo se interrelaciona. Y está bueno que las generaciones que nos vienen empujando, ustedes a nosotros, a ustedes los empujan otras generaciones, comprendamos que esta dicotomía la tenemos que sacar del medio, porque no siempre vamos a estar discutiendo en la periferia del asunto y nunca nos vamos a involucrar de lleno, lo que es que se puede hacer perfectamente, en este caso tuyo, una revista digital con plataformas en las cuales la gente puede tener contenidos que aporten a la cultura, que se puede aprender, que es una palabra como que da miedo a veces cuando uno dice, tenés que aprender. No, es el contrario. Es fantástico aprender, Maxi. Esa sí va mi idea, ¿no? No, sí, coincido totalmente. Mirá, dos cosas. Por un lado, desterrar un poco los prejuicios, ¿no? Porque venimos de generaciones con mucho prejuicio y con mucha bajada de línea, de miradas muy estructuradas y muy esquematizadas. El arte, bueno, los que vos, yo, los que vivimos la vida a través del arte, tenemos esa visión justamente y es inseparable de la forma en que concebís la vida y en la que concebís lo cotidiano. Toda actividad artística, ¿no?, digamos, en general. ¿Cómo? Toda actividad artística que te relacione con la sociedad, digamos. Por supuesto, porque además es una forma de ver el mundo y una forma, ¿cómo decirte?, que sentís que la creatividad, mirá, la creatividad y lo artístico es inherente al ser humano. Sí, tal cual. El acto creativo es inherente y hay que también despojarnos un poco de las etiquetas del artista, ¿no? El arte y la creación es inherente a todo ser humano y nos rodea. Por eso vos decís, te hago un paréntesis. Y por eso yo, cuando a veces estoy hablando, digo, yo no por mi persona, cuando hablo de un pintor, un escultor, un escritor, un locutor, un comunicador social, yo digo, esto es como ser carpintero, como ser herrero, como ser mecánico, es algo que te tocó en la vida, que lo desarrollás, ¿eh? Y no tiene por qué estar separado, no tiene por qué pensarse, si estás en el arte, ¿qué vas a vivir? No, podés, alguien, mirá, el otro día dame un ejemplo clásico, ¿no? Vos vas, por ejemplo, a ver una obra de teatro, va a ser un espectáculo, nadie duda que tenés que pagar una entrada, vas y pagás una entrada, digamos. Sí. No es nada extraño. Sin embargo, vos fijate cómo estamos separados en esto, porque vos hacés una muestra de pintura, hacés una conferencia de un libro que editaste, hacés una muestra de escultura, hacés una muestra de dibujo, das una conferencia tal, y si cobras algo, te miras mal, como diciendo, ¿cómo cobras para esto? Y ahí está el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés vivir? ¿Por qué no se puede pagar por un espectáculo, que es también una muestra, una presentación de un libro, una obra de teatro, una obra de teatro aficionado? ¿Me entendés? Esa, esa, digamos, esas murallas, somos las generaciones las que estamos encargadas de derrumbarlas. Ese es mi concepto, Maxi, ¿eh? Bueno, claro, no, eso es lo que, sí, coincido, eso es lo que te decía hoy hace un ratito, con respecto a las estructuras que tenemos que derribar, porque fíjate que pasa por una cuestión cultural, nosotros, en cuanto a la educación y a lo cultural en el ámbito social, atrasamos bastante, por eso existen esos prejuicios que acabas de mencionar y que son así. Es una actividad que no es grata en cuanto al reconocimiento que tiene y en cuanto al lugar que ocupa en la cadena de prioridades en lo social. A mí me ha tocado vivir momentos muy feos, desde mi rol como docente, como gestor cultural, porque sentís la permanente discriminación, sentís la burocracia, sentís la traba constante y de que tenés un montón de ideas y proyectos para presentar y quedan bollando ahí porque no te dan lugar. Absolutamente de acuerdo con vos. Porque la educación a veces, disculpame, pasa por un costado tristemente prescindible. Sí, pareciera como si esto fuera una cosa secundaria. Sí, totalmente. Lamentablemente sí. Maxi, querido, vos sabés que te voy a decir la vida, el tiempo nos está corriendo. Pero nos encanta y vamos a seguir hablando con vos. Pero antes de terminar, quiero que le digas a la gente dónde se puede leer el sitio donde está tu revista y acceder a los cursos. Así que por favor, dale a la vuelta. Bueno, Carlos, antes que nada, te agradezco el espacio de aire y la charla. A vos y a tu compañero ha sido unos minutos encantadores para mí. Mirá, te paso lo más sencillo que encuentren la plataforma cultural y la revista. Te paso el nombre en Facebook y a través de Facebook, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y a través de Facebook pueden acceder a las notas en la revista y entrar en la página, ¿te parece? Dale, danos la data. Bueno, a través de Facebook nos encuentran como Revista Cultural Siete Artes o Espacio Cultural Siete Artes. Bien, bien. Maxi, ¿qué te voy a decir? Sabés que estoy encantado de comunicarme con vos. Carlos, el gusto es mío. No, no, no. Fue un honor tenerte acá. Acabamos. No, por favor. Un abrazo enorme. Le decimos a la gente que acabamos de hablar con Maximiliano Curcio. Curcio, director y creador de la revista digital Siete Artes. Maxi, un abrazo enorme de parte mía. Muchísimas gracias. Y te saluda mi amigo Charlie también. Bueno, Maxi, un placer conocerte por este medio, por lo menos telefónicamente, y saber y decirte de que, además está decir de que ahora que la gente va a empezar a incursionar y poder disfrutar lo que es tu revista, también llevarlo a cabo de que, no sé, una charlita cada un mes o cada tanto, poder tirar una charla para ver cómo va todo este tipo de trabajo. Y yo creo que es una forma de ir incentivando también al radio escucha, cuando, viste, también tiene esas cosas que no sabe qué encarar en la vida, y que desde el lado del arte hay tantas cosas para hacernos, ¿cierto? Así que... Por supuesto, Charlie. Me quedo... Te agradezco mucho. Desde ya estoy a total disposición. Dale, genial. Y también agradezco, de forma específica, el espacio que das en tu programa a este tipo de proyectos. Es muy importante. Dale, dale. Te dejo un abrazo enorme y será nada a la próxima. Un abrazo, Maxi, que sigas bien. Un abrazo a ambos. Que tengan buen día. Gracias.